Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la última entrevista que dio Josep María Bartomeu habló, cómo no, del fichaje de Neymar por el Barcelona. Dijo que el fichaje del crack brasileño está un poco difícil, pero no lo descartó para nada. También habló del fichaje del delantero argentino Lautaro Martínez. Bartomeu dijo textualmente, el fichaje del Lautaro está estancado. Y desde Italia ya informan que Lautaro Martínez no va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Pero ahora atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente londinense da prácticamente por hecho el fichaje de uno de los mejores delanteros de la Premier League y de Europa por el Barça la próxima temporada. Se trata de nada más y nada menos que del killer que milita en el Tottenham inglés de 26 años, Harry Kane. Harry Kane hace poco, como ya se sabe, ha informado a su actual club el Tottenham que no está contento y que no va a seguir en el club inglés. Y la misma fuente afirma que Harry Kane ya ha informado al Tottenham que no va a seguir en el club inglés y que su próximo destino va a ser el FC Barcelona. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.